Comenzamos con La Negra Grande de Colombia, la historia de vida de la hija de un esclavo que pagó su libertad, que se impuso como cantante y que asiste a chequeos médicos para mantener su oído, llegará a la televisión. 67 años de carrera artística y 85 de la vida que será contada a través de la pantalla en homenaje a Leonor González Mina, La Negra Grande de Colombia, hija de Buenaventura González, el esclavo que compró su libertad. Él por las noches y se iba con el papá, con el abuelito, con el papá de él, a los ríos a conseguir el oro y él con eso compró su tierra, su libertad. A los 18 años, convencida de que quería ser cantante y no enfermera, prefirió marcharse de su casa para hacer su voluntad y librar la primera de muchas batallas. No, yo no voy a estudiar enfermería. Entonces se queda aquí haciendo el oficio de la casa. Me importó un pepino porque yo fui consciente de que yo quería ser lo que quería hacer, ser una cantante importante y ser una representante de mi país. ¿Usted de dónde viene? De la selva. Con su voz potente, la protagonista de Leonor, la serie, que será estrenada en Telepacífico el 2 de junio, logró abrir las puertas en el mundo entero al folclor colombiano. Nunca pensé que iba a aparecer como algo importante, como una artista importante. Y si bien el equipo dirigido por Oscar Ruiz Navia captó en un solo día lo que se transformó en libreto, hay un capítulo que no se verá. Vamos a ver de la Leonor Política en la serie. Ay no, eso no, nada. No, 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 he sido lo más tremendo, yo nunca he vivido estar ahí. Una pasión que por estos días también la lleva al médico para mantener con acupuntura su oído en perfectas condiciones. Se me está perdiendo ya el sonido, lo estoy perdiendo, entonces imagínese una cantante sorda.